Nuestra sociedad está en constante evolución, el emprendimiento, la creatividad, el talento, la programación y la innovación hacen parte de este boom de la economía naranja. El Ministerio TIC estuvo presente en la décima edición del BAM, Bogotá Audiovisual Market, el evento más importante de la industria audiovisual en América Latina. Hemos logrado tener unos casos de éxito muy chéveres donde empresarios colombianos han desarrollado contenidos para Disney, para Nickelodeon, han coproducido videojuegos con grandes firmas o con grandes marcas del ecosistema de videojuegos. Y eso hace que Colombia se posicione como un gran creador y desarrollador de contenidos de videojuegos a nivel internacional. Animación digital, videojuegos, transmedia y series web hacen parte de las industrias creativas digitales, donde los emprendedores y amantes de contenidos audiovisuales le apuestan a ser parte de esa transformación digital para llegar a escenarios nacionales e internacionales. Estamos llevando todas nuestras políticas de economía naranja, de emprendimiento a las regiones. En ese sentido, RTBC Play aprovecha las ventajas de las multiplataformas, transmitiendo su nueva serie El Inquisidor. La verdad no es más que una mentira bien contada, Andrés. Con esta muerta quiero que cuente una historia que haga sudar a quien la lea. Ser los primeros en el mundo en tener una serie totalmente rodada por dispositivos móviles es un hecho que a Colombia lo debe hacerse sentir muy orgulloso. Esta serie fue grabada con dispositivos móviles y será lanzada en el mes de septiembre, un claro ejemplo del compromiso del gobierno nacional con la televisión pública. Los invito a que si están en una de las regiones, en Antioquia, en el Caribe, golpeen las puertas de su canal regional, porque en su canal regional también los van a recibir con los brazos abiertos.